Fútbol de Italia en vivo por ESPN. Este sábado, Riggina recibe en casa al Inter que aún no ha caído en la Serie A. Y el domingo, Milán vuelve al acecho de la lluvia al enfrentarse a Duginese. Este fin de semana en vivo por ESPN. Si Deportes necesita a ESPN, tiene la respuesta con un domingo con mucha acción deportiva. En vivo desde Italia. A.C. Milán buscará sumar puntos para acercarse al líder cuando el casa reciba la visita del sorprendente Uduginese. Desde Pamplona, España, donde el Valencia chocará contra el Osasuna en nuestro primer partido de la doble jornada. Después, el líder Barcelona espera en el Camp Nou a la Real Sociedad de Sánchez-Bascián en un partido de la fecha 19 de la Liga de las Estrellas. Luego, las cámaras de ESPN estarán en Las Vegas para la séptima ronda de las finales nacionales del rodeo. La NFL por ESPN, el jugador más valioso, Peyton Manning y los Colts, visitan la casa de los campeones defensores New England Patriots en un choque de la AFC. Y luego, desde la ciudad de Melbourne, el primer día del Abierto de Australia 2005, el primer Grand Slam del año. Y por supuesto, ESPN tiene la cobertura en vivo. Otro domingo deportivo por ESPN. La Liga de las Estrellas presentada por Goodyear en vivo este domingo por ESPN. Primero desde el Zabar, el Osasuna del Vasco Aguirre recibe al Valencia que busca acortar la distancia con el Barça. Luego, la Real Sociedad viaja al Camp Nou para medirse contra el Barcelona que a pesar de la derrota frente al Villarreal sigue firme en la punta. Osasuna, Valencia. Luego, Barcelona, Real Sociedad. Fútbol de España presentado por Goodyear en vivo este domingo solo por ESPN. ¿Para qué vas a salir esta noche si tienes SportsCenter, el noticiero deportivo? No hay respiro en el fútbol azteca. Les acercamos la previa antes del inicio del torneo clausura donde Pumas buscará el tricampeonato. Las últimas novedades del fútbol latinoamericano y en el viejo continente. Y como siempre, siga la NBA en SportsCenter, el noticiero de ESPN. El fútbol italiano en ESPN es presentado por Shadrolet. Siempre contigo. Enero, otro mes de superacción deportiva en SportsCenter. Comenzamos en 2005 con la cobertura del abierto de Australia y el seguimiento especial a la Legión Latinoamericana. La temporada regular de la NBA. La Liga de las Estrellas desde España. La Serie A italiana y todos los goles del mundo futbolístico. Los play-offs de la NFL y el camino hacia el Super Bowl 39. Esto es Enero en SportsCenter. El abierto de Australia 2005. Cien años escribiendo historia. ESPN visitará la ciudad de Melbourne para el primer Grand Slam del nuevo año. Roger Federer defenderá su título, pero las superestrellas masculinas y femeninas batallarán por conquistar una de las joyas del tenis. Dos semanas de cobertura completa. El abierto de Australia 2005. Cien años escribiendo historia. La cobertura en vivo inicia este domingo por ESPN. No es tu trabajo, no es tu auto, no es tu lápiz labial, no es tu pelo, no es tu ropa, no es tu risa, no son tus amigos, no son tus zapatos, no es tu acento. Es tu reloj. Puedes decir más de una persona por el reloj que usa que por ninguna otra cosa. Seiko Kinetic se carga con el movimiento de tu cuerpo. Otra bombona light ahí, por favor. Ven, ¿qué rapa te atomaste? Rápido. Rápido por los ríos ahí llevados. ¿Qué pasa, qué pasa, pues? No, bombona light hay que no te lanzas por ese rápido, pues. ¿Por más light? Hago lo que sí vas a, pero ya tú vas a ver lo que te vas a lanzar. ¿Con la balsa? ¿Con la balsa? Tanque, Sandra, Chicho, haces lo que sea por una regional light. Así te ganaste tu bombona. La NFL por ESPN con la acción de los playoffs y la batalla por un lugar en el juego por el campeonato de la AFC. Los New York Jets salieron victoriosos de la ciudad de San Diego, pero ahora tendrán como rivales a los Pittsburgh Steelers. Jets versus Steelers este sábado en vivo. Luego el juego más esperado. Page and Manning y los Colts buscarán la revancha contra los campeones defensores New England Patriots. Jets versus Steelers este sábado en vivo. Jets versus Patriots este domingo en vivo por ESPN. Hola, ¿qué haces? ¿Envías mensajes de texto? Sí, compré este teléfono Kiosera y es fácil de usar. Los mensajes de texto ya pasaron de moda. Lo nuevo, limpieza de mensajes. Mira. Teléfonos celulares de Kiosera. Todas las aplicaciones y ninguna complicación. El Abierto de Australia 2005. Cien años escribiendo historia. ESPN visitará la ciudad de Melbourne para el primer Grand Slam del nuevo año. Roger Federer defenderá su título, pero las superestrellas masculinas y femeninas batallarán por conquistar una de las joyas del tenis. Dos semanas de cobertura completa. El Abierto de Australia 2005. Cien años escribiendo historia. La cobertura en vivo inicia este domingo por ESPN. Si Deportes necesita, sigue ESPN. Tiene la respuesta con un domingo con mucha acción deportiva. En vivo desde Italia. AC Milan buscará sumar puntos para acercarse al líder cuando el casa reciba la visita del sorprendente Udinese. Desde Pamplona, España. Donde el Valencia chocará contra el Osasuna en nuestro primer partido de la doble jornada. Después, el líder Barcelona espera en el Camp Nou a la Real Sociedad de San Sebastián en un partido de la fecha 19 de la Liga de las Estrellas. Luego, las cámaras de ESPN estarán en Las Vegas para la séptima ronda de las finales nacionales del rodeo. La NFL por ESPN. El jugador más valioso, Peyton Manning, y los Coles visitan la casa de los campeones defensores New England Patriots en un choque de la AFC. Y luego, desde la ciudad de Melbourne, el primer día del Abierto de Australia 2005. El primer Grand Slam del año. Y por supuesto, ESPN tiene la cobertura en vivo. Otro domingo deportivo por ESPN. Vea el mejor fútbol de Italia en vivo por ESPN. Este sábado, Regina recibe en casa al Inter, que va en busca de su cuarta victoria consecutiva y que aún no ha caído en la Serie A. Y el domingo, Milán vuelve al acecho de la bequia señora, al enfrentarse al Udinese, que tampoco quiere perder pisada. El sábado, Regina Inter. 13-25 México, 16-25 Buenos Aires. Y el domingo, Milán-Udinese. 7-55 México, 10-55 Buenos Aires. Este fin de semana en vivo por ESPN. Hola, ¿qué haces? ¿Envías mensajes de texto? Sí, compré este teléfono Kiosera y es fácil de usar. Los mensajes de texto ya pasaron de moda. Lo nuevo, limpieza de mensajes. Mira. Teléfonos celulares de Kiosera, todas las aplicaciones y ninguna complicación.